Es fácil levantarse cada mañana, parece que va a llover Es fácil quitarse en los regalos, pensar que no vas a volver Y sé que llego tarde, yo traje, traje, no volví a hacer Buscando un mundo, intenté morir, me faltó Si tú dejaste, te veo bien, solo estás como te fue Yo sigo aquí, me voy a cumplir, sabes cómo soy Yo sigo aquí, me voy a cumplir, me faltó Y me voy a cumplir, me faltó Y me voy a cumplir, me faltó Y me voy a cumplir, me faltó Si tú dejaste, te veo bien Es fácil escribirte en algo que quiero, ni que te llegue a estar con el amor Sabiendo a la calle, otro perdedor, buscando un poco de tu calor La luna te ha visto bailar y solo sé que no estoy bien Y me quiero, me faltó Y me abandono a la calle, otro perdedor, buscando un poco de tu calor Y tú dejaste, te veo bien, solo estás como te fue Yo sigo aquí, yo sigo aquí, sabes cómo soy Y te adonan, te aversas, capaz de descargarse, descargarse Iré en el final del cielo Y por aquí está bien Aprenderlo así La luna aunque ha visto Aprenderlo así Solo sé que no estoy bien Últimamente estoy arragado De un profundo Y pronto voy a ser Que tú qué tal Que me veo Que solo estás Un poco de fuerza Llevo a pie Nunca me fui Sabes que soy Tengo nadie Para escapar Buscar el mar, iré a respirar, te quiero ver más por aquí Esta realidad que debemos ir Te veo, te quiero, te quiero, me cuéntame un tiempo a ti ¡Gracias!